Bien, vamos a conocer nuestro resumen en cuanto a noticias internacionales del día de hoy. El Parlamento Español se enfrenta este martes a una jornada decisiva. El gobierno socialista del presidente Pedro Sánchez presenta a la Cámara Legislativa ocho decretos aprobados por la vía de urgencia en el Consejo de Ministro que deben ser convalidados por la mayoría de los diputados para salir adelante. Un bombardero supersónico Tu-22M3 ha sufrido un accidente este martes cuando aterrizaba en el aeropuerto de la región rusa. En el avión iban cuatro personas, dos de los pilotos fallecieron en el acto y el comandante y el navegante superaron el impacto. Un pasajero del vuelo doméstico que cubría la ruta Surgut-Moscú ha exigido que el avión sea dirigido a Afganistán. Ronaldo, el exfutbolista del Real Madrid, ha acordado con la justicia española pagar una multa por un caso de fraude a la hacienda pública. Un hombre de 19 años ha perdido la vida en un tiroteo producido en un centro comercial en una ciudad a las afueras de Chicago, informa la policía. Un hombre de 19, 16 años ha perdido la vida en el ser maestro, No se, 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 no, se, no se, no se, no se, se, no, bueno, veces jod§ y que se, no 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 se, no況 se, no se llama, se, no se, no se, no se vieja.